Comando, ahora mismo, yo sé que este momento ha amanecido en Fieta, ahora mismo necesitamos ayuda, necesitamos ayuda para ayudar a la gente, alguien que tenga conocimiento de ambulancia y eso, para ayudar a la gente que está aquí. Hay un bus que se fue al precipicio bajando, quien va para allá, para Montecuro, que le gusta allá desbaratado, para decirle, ¿puedes brindar ayuda a alguien por acá, los bomberos, ambulancia, por favor?